El presupuesto que está proponiéndose como familiar, ¿por qué tendría que ser menor que se está proponiendo algún día con el propio MED? Entonces, si bien es cierto que se argumenta una cuestión en lo que es las proporciones que hay en cada uno de los rubros digamos que quede insuficiente frente a la gran imagen, ¿no? Porque, digamos, es que tiene que ser menor Por lo menos tendría que ser igual, bueno, en todo caso mayor Por lo menos, digamos, trabajar sobre el tema de un presupuesto similar y ahí ya ver el tema de las proporciones La segunda cuestión que os digo es el tema de la descentralización Es decir, no hay en toda la propuesta una mirada de cómo es que se van a distribuir estos recursos y cómo es que se van a gastar a lo largo y encho del país sabiendo de que nuestro país tiene diferencias notables en cuanto a las necesidades que se están digamos que se observan en diferentes momentos Entonces, no sé, de pronto se supone que también esto va a tener una discusión adicional en un próximo evento pero es necesario que se incluya específicamente este tema dentro de la propuesta Y, bueno, mi tercera intervención básicamente tiene que ver con el tema digamos, de toda la puja que ahorita debe estar habiendo en el Congreso y, bueno, y alrededores respecto al tema de cómo es que va a funcionar realmente el presupuesto del próximo año O sea, en mi opinión, el problema no es tanto técnico O sea, se sabe qué es lo que se necesita, se sabe cuáles son las olechas se sabe qué cosa, a dónde debería, en todo caso, ir dirigido sin embargo, no se toma esa decisión y más bien tenemos problemas que están surgiendo o, me he dicho, presiones que están surgiendo de manera inmediata con el tema del braven lo que llamó la atención cuando lo vi a dejar en la propuesta también de nosotros y que ahí estamos también ahí en el tema digamos, abordándolo, ¿no? porque es un problema bastante serio, ¿no? O sea, se está pidiendo una mayor disponibilidad de recursos pero, digamos, con carta abierta, ¿no? y al menos en el caso de nuestra propuesta debería estar sustentado, ¿no? porque es que estamos señalando estos mayores porcentajes en la parte de educación aparece, digamos, un argumento pero, o sea, no aparece como suficiente o sea, hay temas más, más este político detrás de eso que se está proponiendo, ¿no? y la segunda cuestión que me preocupa es que también el tema de proponer, digamos, un mayor gasto en lo que corresponde a lo que son las cuentas que van para los programas sociales, ¿no? hablamos de puntos, hablamos de los programas alimentarios que tampoco ahí el problema es técnico, ¿no? sino, ¿quiénes son los que van a estar, digamos, operando y manejando esos recursos, ¿no? digamos, tengo la hipótesis que nosotras de muchos de ustedes también de cómo es que, digamos, en esto que queda en este periodo que queda del gobierno se está precisamente aprovechando la oportunidad de estos mayores recursos para poder fortalecer, digamos, a un partido que se está preparando económicamente para una siguiente temporada, iremos ahí hay una puja, ¿no? que son cuestiones que, digamos, ponen en entredicho no el carácter técnico porque, como digo, la parte técnica puede estar resuelta podemos decir, sí, o sea, aquí esto merece 20% esto merece 30% pero la cuestión que debe quedar clara es por qué entonces, el argumento que hemos recibido no menciona mucho al respecto y esperamos que, obviamente, pueda estar sustentado para que, digamos, uno diga claro, es por esto que nosotros estamos apostando y que este es un sustento político y también, ¿no? He querido, creo obligatorio venir primero a saludarlos y decirles de que a raíz de las experiencias pasadas sobre todo del año pasado en la cual se logró formular un presupuesto gracias a la participación de distintos sectores y que, al margen de la poca publicidad que se le haya dado sin embargo, como dicen la verdad, se abre paso entre la confusión y la oscuridad ha sembrado las pautas de una posición que cada vez se está ganando fuerza en ese sentido quiero anunciarles que el Partido Nacionalista ha acordado presentar un proyecto un presupuesto alternativo al oficial en principio porque consideramos absolutamente necesario que las distintas fuerzas que piensan de una manera distinta al neoliberalismo deben plantear al país una propuesta diferente porque consideramos que este presupuesto que ha presentado el oficialismo responde precisamente a ese modelo neoliberal que tanto daño le está haciendo al país y por ello sus principales características es que sigue siendo un presupuesto absolutamente centralista con proyecciones del marco macroeconómico multinacional caprichosos arbitrarios y absolutamente de estafa a la opinión pública nacional y por eso es que creemos pero más que una cosa por estar en contra más es una cosa de propuesta y eso haciendo no solamente justicia a un trabajo o a un pensar el Perú que se viene haciendo desde las distintas propuestas y sectores que estamos aquí reunidos y por ello consideramos que a partir de estas cuestiones preliminares que se esmoso preliminares de presupuesto que yo felicito y saludo realmente el esfuerzo que se viene haciendo creemos que el presupuesto coincidimos en que debes ir a una descentralización porque descentralizar significa hacer justicia al país en segundo lugar debemos invertir como Estado en educación en salud en agro en ciencia en tecnología y por supuesto proponer con énfasis un modelo de Estado del Bienestar que pueda realmente abordar con todas las fortalezas para poder hacer de que el Perú se desarrolle y el Estado esté presente en todo el trayectorio nacional definitivamente hay también una presión por aumento de salarios que no está siendo atendida y esa presión por aumento de salarios viene ya desde la década pasada hay una deuda social por honrar por parte del país hay por ejemplo el aspecto de la famosa compensación por los daños que va a significar la implementación del Tratado de Libre de Comercio especialmente por Estados Unidos que jamás se volvió a hablar y hay la necesidad por supuesto de llevar adelante los el enfoque de desarrollo de mercados locales que nos permita realmente desarrollar el país con un shock de infraestructura y todo en largo plazo en ese sentido este que anunciarlos que estamos igual que ustedes formulando otra pensando que debemos formular una propuesta al país y que en segundo lugar y creo que esto es lo más importante sirva este esfuerzo por un presupuesto alternativo una herramienta de articulación social y política porque consideramos que una propuesta alternativa debe tener su correlato social y que mejor con los sectores que realmente están ligados a las necesidades más profundas de los desposeídos de los destruidos de siempre 広 reinει ver con no 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 Gracias por ver el video.